hola qué tal cómo están aquí andamos en un vídeo más y les voy a mostrar cómo instalar unas luces que compre para el gazebo o techo de sombra aquí las vemos su nombre de estas luces se llaman sand force o sol o fuerza de sol ya trae en su panel instalado pero antes de todo vamos a explicar un poquito más de este el gazebo que hace un mes lo hicimos y el gazebo es de es de 14 pies 14 pies por 14 14 pies por 11 pies también utilizamos vamos a ver qué utilizamos vamos a ver lo que tú lo que se utilizó se utiliza una madera de 3 una viga de 3 pulgadas y media por cinco y media esas son las cuatro vidas que usamos para los soportes tenemos la una 2 3 y la cuarta también le pusimos unos soportes aquí para que no haya movimiento para ningún lado de para que no se vaya a mover para ninguno de los cuatro lados tenemos este soporte es un 2 por 4 tenemos este que es un 2 por 6 es un poco más ancho también utilizamos alrededor de alrededor de este utilizamos una viga dos vigas que son de 2 por 6 las pegamos están unidas a todo alrededor usamos el mismo proceso también utilizamos aquí en el centro del del gazebo el centro del gazebo está más son 6 pulgadas más alta de lo normal que tiene las esquinas podemos ver las esquinas están están 6 pulgadas más bajo y aquí tenemos en el centro 6 pulgadas más alto si nos podemos ver si hacemos un poquito más podemos ver que tiene un poco de caída para cuando llueva va a tener agua el agua va a correr para allá y el agua va a correr para este lado tiene dos caídas de agua también me han comentado que explique más sobre los soportes utilizamos un soporte van pegados esto lo pusimos ya estaban instalados en el concreto esto es para que la para que la viga soporte son unos soportes de acero que se instalan en el momento de que echan el cemento así como podemos ver aquí está es una es un soporte de es un soporte de 3 pulgadas vamos a ver 3 pulgadas y media por 5 y media está perfecto para la viga o el palo que estamos poniendo utilizando también pusimos este sellador les voy a mostrar qué clase de sellador es aquí lo podemos ver este es un sella un stain un color un stain y sellador sirve como color y sellador para cuando llueva la madera no se nos vaya a pudrir no se vaya a echar a perder en unos 2 o 3 años esto aguanta mucho es muy recomendable esto es un water sealer la marca la marca es tronson water sealer y aquí mismo dice stain stain y sellador y stain es como un color es un color como como cafecito cuando van cuando vayan a construir pueden usar cualquier tipo de madera solamente que sea madera es más recomendable usar madera que esté que tengan estos hoyitos porque esta madera ya viene un poco más resistente y es más está curada para aguantar aguantar lo que es el sol para que no se partan así y luego el agua y más aparte de con el sellador va a aguantar un buen tiempo también utilizamos clavos no tornillos como pueden ver los tornillos estaban como de tres pulgadas y media atravesaban agarraban este esta viga agarraban hasta acá tres pulgadas y media vamos a ver ahí así son tres pulgadas y media lo que atraviesan los tornillos de aquí hasta acá podemos ver el soporte lo que vamos a hacer en este momento vamos a instalar las luces todo alrededor todo está alrededor de aquí o también utilice es recomendable utilizar un metal alrededor del gazebo a cuando llueva como podemos ver este metalito que le puse alrededor para cuando llueva para cuando llueva el agua no pudra mucho no vaya a echar a perder rápido la madera el agua va a caer aquí va a pegar y va a caer no va a caer directamente a la madera todo alrededor le pusimos y utilizamos arriba les voy a mostrar lo que utilizamos esto es lo que utilizamos arriba esto es lo que utilizamos eso es para que el agua para que soporte el agua para cuando llueva vamos a instalar las luces y gracias por seguir viendo este video las instrucciones que tenemos aquí vamos a leer las llámenes las abrimos ya hemos instalado estas luces ya no ocupamos las instrucciones aquí tengo el panel que me muestra es donde va toda la energía tenemos un soporte para si queremos tenemos los focos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 también tenemos un control es para prender y apagar las luces aquí tenemos el cable es el cable que vamos a utilizar gracias a todos los que nos ayuden a hacer No, no, no 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 No, 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 no Muchas gracias por seguir viendo este video